¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si controlas los cambios de marcha, podrás superar al rival. Lo pillo. La aceleración sobre todo se basa en el coche. Puede ser el mejor piloto del mundo, pero con un material malo no ganarás una mierda. Si ves que pierdes varias veces, mejora el vehículo. Por esto te tengo aquí, Dad. Sé que Dad nos rodeará esto. A ver si me sirve de algo. Cuando corres en Silver Rock, cada cuarto de mille es una batalla. Desde el inicio hasta el fin, lo damos todo al correr. Soy la gran hermana. Y esto es... El Riot Club. Llevas un coche de aceleración, pero no eres de los míos. ¿Quién eres? Podrías ser un espía de la casa intentando hundir mi banda desde dentro. Soy Morgan. ¿Eres Tyler Morgan? Puedes llamarme gran hermana. ¿Qué le pasa a la casa con vosotros? Haces preguntas comprometidas, Morgan. Demuéstranos que vales para correr con el Riot Club. Y ya hablaremos. Solo seguimos las fechas de la aceleración. Y la gente... Sí, sí, sé lo que hay que hacer. ¿Eso crees? ¡SUSCRÍBETE! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 No todo es aceleración. Veamos qué tal te manejas en un sprint por la ciudad. ¡Vamos! No hay nada como una siesta en mitad de una cama. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Esta ciudad ya no es nuestra. No queda nadie capaz de oponerse a ellos. Mi pelea es con Navarro. Ese no es mi problema. ¡Vale! Te veré en la próxima carrera, porque es lo único que te importa. Tu banda va a 0 a 3, Gran Hermana. ¿Lista para el 0 a 4? ¡Vacilla cuando hayas ganado! ¡Gracias! ¡Y en cabeza! ¡Sí! Vamos a repetirlo. Vamos a huge melted. ¡¡Qué viejo joder!!! Esto puede acabar aquí. ¡Gracias! ¡Disfruta de mis faros traseros! ¡Sí, sí, sí! ¡Aún lo pezo! ¡Disfruta de mis faros traseros! ¡Tu próxima carrera será con trecho! ¡Prepárate para la pista de entrenamiento del Riot Club! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Los he pasado a todos Una de las dos, pero solo una No podéis pillarme Genial Esto no ha terminado Sí, 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 sí Sí ¿Ves lo que te decía? Estás tan loca